¿En serio? ¡Ay, qué mono! ¡Qué bien! Espero que en algo un poquito menos feo, ¿eh? Y andrajoso ¡Ah, mira! Ya, ya, la cosa cambia, ¿eh? Tendría que haber usado la piedra de Ondimon Pero bueno, a lo mejor ya era un chito Sí, habría sido un duelo, ¿no? De iguales Quizá, jaja, Ondimon es lo más, por decirlo, es superior Y nadie lo va a poder detener ¡En serio! Ya está, le mato con esa piedra ¡Se ha reído, cabrones! Sin querer Vuelve, por favor, Brownie Esto huele a despedido Muchas gracias por todo Y, bueno, a partir de ahora, encantada, ¿no? ¿Esa ha sido Brownie? ¿Sí, no? ¿Ha hablado Brownie? ¿Sí? Gracias por todo Bueno, hay bichos que tenemos ¡Jajajajaja! Pues, ciudad file Creo que intentamos subir incluso por el teléfono, ¿no? Sí, supongo que sí, claro Para subir arriba No creo que haya cambiado la ciudad Bien, nos quedamos en el momento en que nos pasamos el juego Así que ahora hay que ver qué nos depara el postgame O el post-juego Sí, ¿no? Madre mía, eso no va al kilo de transporte, ¿eh? Ese Digimon tan grande No, la verdad es que no Son muchos gigas Creo que son 140 gigas, ¿eh? Jope De Digimon Luego lo miro, la cantidad de gigas que son Vale, pues vamos a casa de Gijimon ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo pone? ¿Ah, sí? Sí Bueno, vale, si vais aquí espoleando a la gente, pues... Perdón La verdad es que tiene musiquita de playita, ¿no? Sí, musiquita de todo va bien Madre mía Brownie, ¿qué tarde llegas? ¿Cuánto tiempo, Brownie? Estoy muy contento de que nos volvamos a ver Como debía ser El mundo digital ha vuelto a la paz A la situación de paz Así que otra vez te doy mis grandes merecidas gracias, ¿no? Te doy las gracias, de verdad Yo también te lo agradezco mucho Y, bueno, pues la reencarnación Gracias... Que ha sido gracias a vuestro duro trabajo Ha permitido que el mundo vuelva a ser como era antes Y dice... ¡Ah! Si me dices otra vez tantos agradecimientos Me pongo colorado Bueno, aquí estás en fada Y dice... Que... Que hay que ver aquí como... Adelantándose Porque la que verdaderamente debería llevarse los méritos es Brownie Por supuesto Sí, sí, así es Sin embargo... Dice que la reencarnación no habría sido posible Si hubiera faltado alguno de nosotros Así que ha sido gracias a todos Qué bonito, ¿no? Qué bonito Te ha dado a Arushu Vale, pues sí que es... Eso, no... Una... Gracias a todos Gracias también a ti ¿Qué pasa, Suzuki? Dice... Me pregunto si debería estar aquí yo también Está un poco fuera de lugar Otra vez esa charla O esa palabrería No, es que no... No entiendo... No entiendo por qué te sientes así Ya... Ya tus pecados Bueno, tus culpas ya se han... Espirados Sí, es puro... No sé Esculpado, ¿no? Que ya está bien todo Pues yo sí lo entiendo Que se sienta mal Y... Incluso para... 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 Es... Culpar esas dudas O esas... Bueno, esas cosas que hizo mal El ejecutor se ha hecho su compañero Y... Dice que... ¿Acaso no salvaste a los Digimon Que no podían borrar el programa BH? Y... Gracias a la reencarnación O sea, que él colaboró al fin y al cabo Yo no soy el que debería decir si te perdono, ¿no? Pero... Pero hay gente que... Que está claro que te perdonan Así es, así es Y... Dice que... Que él está diciendo a todo el mundo A los Digimon, supongo Que la ayuda de él ha sido muy importante O sea, que no lo odien Que algún día será posible que lo perdonen todos Pues eso Y lo mismo Que poco a poco Que la gente que está aquí Poco a poco te irá perdonando Muchas gracias Que calor me da verlo Bueno, y ya esta conversación acaba aquí Ahora vamos a preparar la fiesta Y eso, a darle ahí Darle todo Nosotros no podemos comer ni beber Pero bueno, como estamos aquí con vosotros Pues ya basta con Yudimura y demás Dice... Erikao y nos vamos a pasar súper mega bien Bueno, y Let's Party Let's Party, lo he entendido perfectamente Es Let's Party Que le demos a la fiesta, ¿no? Sí, porque las chicas siempre hacen ese gesto así con los brazos Madre mía Madre mía Madre mía Con manos y bachetes Aquí ponemos dibujitos de animación De fondo Ya está, ya pasa la fiesta Brownie, me gustaría decirte algo Bueno, usted se nos declara ¿Puede salir un momento? Bueno, te espero fuera Se nos va a declarar No creo Ese pelito rosa Esas gafitas en el cuello que no sirven para nada Esa faldita corta Me da mal que me haga gafas de sol en la oscuridad Sí Si no, sería raro Pues sí Hombre, tiene un onimón suar de leche Madre mía Bien, directamente nos saca afuera Vale Cualquiera se lleva Siento que aunque estuviéramos de fiesta Te hayas sacado así un poco de repente Sin embargo, necesito hablar contigo con bastante gente ¿Enin? ¿Cómo no? La verdad es que en el mundo digital hay una nueva amenaza Nuevo peligro se acerca Dice que Que una vez que el programa de reencarnación se ejecutó Él y Mire fueron los dos juntos Al área especial A... Bueno, al área especial de la papelera A cerrar una puerta que había Para... Que es la que parece que transmitía datos Vale ¿Y qué ocurrió con esta puerta? En ese momento dice que los datos que estaban en ese mundo Parece que de alguna manera están fluyendo Ahora están fluyendo por el mundo Ajá Dice que habían puesto un filtro Pero parece que era demasiado pequeño el filtro Y que no ha durado O sea, se ha despegado Se ha soltado Y bueno, que lo han ido comprobando con Mire Y que... Como resultado de estos datos fluyendo Se ha creado un pequeñito Digimon ¿Vale? Y saben, lo saben Como bien sabes En el área especial Hay muchos datos Profundos Bueno, hay muchos datos Que son peligrosos Por eso mismo Dice que han estado Mire y él Bueno, no dice Mire Sí, Mire Según los datos de Mire Él ha estado persiguiendo al Digimon en cuestión Dice que es un bicho increíblemente inteligente Y que no hay manera de atraparlo Dice que ha hablado también O sea, ya habló con todo el mundo Habló con el... Bueno, con un profesor Con Mameo Que no sabemos cómo se llama Y con Gijimon Y que... Él ha estado viendo maneras de atraparlo En teoría se llama Hiro Pero claro De ahí a la que... A nosotros todavía no nos han dicho el nombre en el juego Exacto Vale, sin embargo dice que No son capaces de detenerlo Que tiene una energía Bastante explosiva Dice O sea, que puede ser capaz de... De liarla Dice... Seguramente Ha empezado a... Va a empezar a digevolucionar No, no Seguramente ya está haciéndolo Usted me recuerda a la película ¿No? Es que va evolucionando Algo ahí misterioso Bueno Dice Es una existencia muy peligrosa Y que ni siquiera con... Con... Omnimora Terbi Ha podido detenerlo Es un poco lamentable Pero no puedo detenerlo Eso No puedo detenerlo Así que... Siento pedirte más cosas Pero por favor ¿Quieres venir conmigo al lugar de los hechos? Sí, ¿no? Sí, venga El de abajo era Imposible Con Kanji Con Katakane Con Hirana Ponía Mori, mori, mori Bueno Dice Muchas gracias Pensaba que me dirías eso No, no, no Dice que Que nos dirá el lugar en el que está Y que seguramente será una batalla bastante durilla Bueno, me da miedo Mira los mensajes porque ahí te dirá No, yo creo que ya, ¿no? Sí Sí Ah No, me ha cambiado la música Ahora es feliz Ah, ¿y ahora qué? Que ha acabado la fiesta, supongo Espera, Brownie Si hubiera un Digimon afectado con el programa BH A pesar de que en teoría no debería Pero bueno ¿Podrías utilizar para borrarlo esta versión mejorada del antiprograma? Antivirus ¿Nos va a dar? Ay, ay ¿Ahora sí? Ahora sí Vale, pues si nos encontramos Digimon que se transforma en Machime Dramon en teoría, ¿no? Sí Pero eso que es, pues O sea, está, la historia Creo que hay como dos mis... Historias secundarias Bueno Bueno ¿Quién se van a nosotros? A ver Okuagamon Claro que sí Pai Dramon Ese ya lo tenemos Megadoramon Megadramon Megadramon Ese no me suena Yo ya ni me acuerdo Megadramon Hmm Estoy pensando quién se nos unió Megadramon Bueno ¿Quién es Megadramon? Estuvo ese, ese Megadramon Bueno, luego lo miraremos Estoy pensando ¿Alguna novedad? Que tengamos algún edificio que mejorar O alguna cosa He estado mejorando el edificio de Devimon ¿Sabes? Porque era muy barato ¿Sabes? Voy a hacer un poco de limpieza Porque tengo demasiadas cosas Voy a dejar estas frutas Porque no las voy a usar nunca Ya antes las tenía para que bajaron en la disciplina a nuestro amigo Sí Lady Vimon Pero no pudo ser Y al final tuvo que cambiar Tuve que evolucionarlo a un piedra de la mano porque si no no duraba Me voy a llevar un par de 12 chill de estos De estos que sube todo Vale Y que más, que más, que más Estoy metiendo cosas No quiero Esto fuera Estoy metiendo cosas Oye, ¿esa piedra? Me la llevo por si acaso veo que alguno flaquea Darle la piedra a un limón Vale ¿No? Sí Más cosas Pendientes Creo que estaba subiendo el edificio de... Ojo, vaya bichos llevamos, ¿eh? Son grandecitos, ¿eh? El próximo un mamemón ¿Un? O menos Mamemón, bueno Ete nos ama Vamos a llevar un metal mamemón y un... Aunque tenemos peticiones pendientes Peticiones pendientes, a ver O sea, recordad que a estos le decimos que nos vayan a... En caso ¿En serio? Metales en serio Y... Madera Y madera en serio Vale Y aquí tenemos a Zudumon Que nos dice que vayamos a por minerales en serio Y a por agua en serio Sí O sea, no tiene mayor complicación Sobre todo, sí Estamos buscando que... Uy, no sabía que te podías ir ahí atrás ¡Hala! Qué gracia Sí, pero poquito, ¿sabes? No, ya está, aquí, ¿sabes? Pero me he metido sin creer aquí en plan bug No sabía que se podía subir ahí arriba Vale, pues... Como puedes observar, a esto le quedan siete horas y media Así que... Ah, entonces nada Con calma Y esto es lo del limón Que ya lo tengo a punto de subir el último nivel Me falta el agua de nieve simplemente Así que ya fuera de cámaras Intentaré conseguir algo de agua de nieve Sí Y que tenemos... Porque tenemos bastante limón pendiente en la zona de nieve Sí, 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 cierto Así que a ver si lo reclutamos Vale, pues... ¿Dónde está? ¿Nos ha dicho algún lugar que vayamos? No Te diría que mirar los mensajes Vamos a... Vamos a mirar mensajes Te hago caso Eh... De mensajes Ahí está ¿No hizo alguna parte? Al buen corodoro El... Donde fue la batalla final Vale Al... Al lugar este infinito del área ¿Pero en cualquier parte? Bueno, no sé Bueno, yo voy a lo más profundo Y lo más profundo tiramos para atrás Tiramos para allá Sí, lo vemos, lógico ¿Sabes? O sea, vamos del medio hacia atrás Y si no del medio... O sea, del medio hacia atrás ¿Sabes? Porque es que... Y si no, pues nos reímos La planta 6 Es que si no, bajar todas las plantas Sí, es un rollo Soto con el ruidito ese tan horrible A ver si dura cuanto menos el ruido este Mejor Sí Porque madre mía Es que es un álbum ¡Mira! Ah, ya está Pues mira Sí Mira que pensé Cuando hice gameplay O sea, aquí tiene que haber algún Digimon en el futuro Sí, ¿verdad? ¡Ah, mira! Ahí va, si es Keramon Si antes digo lo de la película ¿Qué es Keramon? Ahora me dices el nombre Eh... Aunque no lo va a decir, ¿no? No No, ahí está Keramon Ay, ¿cómo se llama este? Espera, espera Está cambiando la... Dice ahí algo raro Bueno, que le está dando... ¿Qué le pasaba? A evolucionada, ¿no? Ya está Le está cargando ahí la evolución Ay, ¿cómo se llamaba? ¿He aceptado algún Keramon? No, es que no creo que haya aceptado Yo no me acuerdo, sinceramente Mira que lo tenía fresco el Digimon Tiber Slam Porque era uno de los protagonistas que lo llevaba Purisari Mon Vale O sea, a lo mejor lo de Keramon sí era cierto Porque en Sula sí... No, pero Purisari es porque he salido Ah, vale Bueno, ese juego de palabras Sí, ha evolucionado Está claro que tiene un poder increíble Venga, prepárate Que viene Vale, pues venga Una lucha... ¿En serio? Bueno En teoría no tendría que costar No, ya, por eso era en serio ¿Ahora la estrategia de cubrirme o vamos en serio? Sí, a lo mejor aprendes algo, ¿no? Como los metales, ¿no? Vamos en serio Eh, pues venga Vamos a ver si podemos cubrirnos Ahí, bien ¿Cubríos? ¿Cuánto le he quitado? No me cubro, ¿eh? No, no pienso cubrirme Que no le he quitado nada Ah, no, sí Le he quitado lo que no queda de vida Claro, claro Pero es que no veo la barra Pensad que la barra rosa era su vida Sí Y no, es su barra de magia Ya, ya le cae mi turito Ah Madre mía, qué bicho No, vale No aprendió nada, ¿no? Nada, nada Vale ¿Ya está? Sí Amiga, música de victoria Bueno, pues ya está Hemos acabado el pogame Andale, nada Uy Ah Se ha ido Pero sigue en segundo plano Ha oído Eh Dice que Parecía que Sigue A juzgar por Por el aspecto Que tenía De ganas de luchar Está claro Que tiene mucho Mucha fuerza Y Brown dice Ah, no era para tanto O realmente Hay que tomárselo en serio No, no era para tanto No era para tanto, ¿no? Mira cómo habla El protagonista Habla todo el fiat Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Vale Dice que Todavía no ha mostrado Toda su fuerza Y que Poco más Que hay que comprobarlo Que cree que va para más Que Está claro Que va a Digimon Evolucionar otra vez Y que nos tenemos que dar Mucha prisa Para encontrarlo Vale Así que Vamos allá Pues Ahora sí que Yo creo que va a estar En el fondo Mira No se han me dado los ojos Por la pinta De todo Ahora está en el fondo O sea Tenemos que ir para acá Al núcleo Por si ¿A dónde va a oír un Digimon? Pues al núcleo Como en la película, ¿no? Sí ¿A dónde van a escapar los Digimon? ¿Qué recuerdos? Un clásico, ¿no? Sí Vamos a meternos aquí en el Diginúcleo ¿Qué no es el Diginúcleo? Es Es El Gran Infinito No, el núcleo infinito Sí, el núcleo infinito Vamos a dejar ese nombre que me gusta Vale Núcleo infinito Pero por ahora no es infinito A ver ¿Estos son Interesantes o no? No Al menos creo que me quieren pegar Si me miran Sí Ah, no, no me pegan No Tienen miedo Bueno, no me extrañan Si es que tenemos aquí un par de bichos enormes Sobre todo Creo que da miedo en Peredramon Sí, da miedo Y más en la película ¿No? Sí, por eso O a lo mejor respondemos un par de preguntas Que muchas gracias a los que por Twitter nos habéis escrito Sí Nos hace mucha ilusión, ¿sabes? Eso de Wow Nos quieren preguntar cosas Y tengo muchas ganas de responderlas Y nos atacan, nos atacan, nos atacan ¿Despego? Como quieras Venga, pero le voy a atacar en serio Para que no dejen Que pueden ser de Digimon Pueden ser sobre el canal Pero bueno, ¿no? Sí, sobre todo Sobre nosotros, ¿sabes? Ah, sí, tío Sí Cualquier cosa No nos preguntéis No nos preguntéis cuánto peso ¿Cuánto peso yo? Porque os lo diré en gigas, ¿sabes? Ay, qué tonto No puedo decir cuánto peso en gigas Bueno, se puede Y no hay caso a nuestros amigos O aquellos que nos conozcan Porque dirán que soy muy pesado En todos los sentidos Nah Bueno, esto ha sido fácil Y no aprendemos nada Vale, ¿hacia dónde vais? Sí, porque yo no me acuerdo Yo sigo Yo sigo Ellos se van, ¿no? En teoría hay que ir para el otro lado No lo sé Esto no les dejamos pasar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me ha trolleado? Yo creo que van hacia la superficie, ¿no? Ah, ¿no? Ah, van hacia adentro Sí, sí, huyen hacia adentro O sea, van hacia la salida más cercana Mira, aquí tenemos La media hora de caminata Sí, de escalera Sí Y encima le veo que a... Ay, ¿cómo se llama? ¿Mujendramon? Va a... No, eh, no Eh, no Eh, Rustianomón, ¿no? Va seguramente Va cojeando Bueno, ya va saltando No pasa nada Pero va cojeando Y... Claro, como el perdamón va volando Mira, míralo Ahí le tenemos Ahí tenemos a... ¿Puedo borbearle? ¿Así? No Joder, cuando pisa se activa Ah, mira Ha evolucionado Otra vez Madre mía Me recuerda la película Bueno, ha cambiado su aspecto Así que está claro que ha evolucionado Oh, co, 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 co Pero la película daba miedo cuando se multiplicaba Sí Y... Va aquí daba miedo Volaba un montón ¿Volaba un montón? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Rápido, ¿no? Sí, a toda velocidad Y evolucionando Vaya sesión de entrenamiento Esto... Esta forma aparecía, creo que en... También en la segunda... La película aparecía, ¿no? Sí ¿En la primera también? Diabolomón Diabolomón Es que yo recuerdo que este lo derrotó En Periolomón Pará de Inmode Seguramente Yo es que cometí el pecado de verla en español Pero era pequeña, ¿vale? Yo también cometí el pecado Pero rectifiqué viéndolas en japonés Ya, bueno Yo eso no lo sabía Eh, bueno Abultad y evolucionar Eh... Bueno, pues parece que no tiene... Su crecimiento no tiene limitación Eh... Vale, pues... Bueno, pues hay que seguir sacando la... Sacando fuerzas Y no podemos dejarle que campe a sus anchas Vale, vamos a por ahí A darle duro Ahí... Y ya está, ¿no? ¿Me contengo o no me contengo? Me contengo una vez Venga, aprende ataques Me contengo una vez, pero no sé Ya, bueno Mujer Endramon ya directamente va a atacar Mujer Endramon, ¿no? No, bueno Rusty Endramon Mujer Endramon es... Eh... Marchindramon Marchindramon Es que tiene un tetro parecido Sí Tiene complejo de Pikachu el... Mujer Endramon Mujer Endramon Madre mía Madre mía Madre mía Hay movimiento de cadera Hay movimiento más sexy Madre mía Hay movimiento sexy Eh, no te muevas No, le he dado que no había Su, quieto 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 Sita Sita Sit Patitas Sit No, ya Lo mata Lo mata ¿Qué te he dicho? Sit Sit Ya... Tú Ya, ya atacan Patitas No, ya, ya, ya... Ya se han descontrolado Oye, pues no le quita tanto ¿No? No, fíjate. A lo mejor que no suelta de prender algún ataque. Bueno, esto es un ataque con especiales, por lo que veo. Porque va a volverme a hacer otro especial. Dicen que no, ¿eh? No, no, dicen que no. ¿Otra vez? Otro momento sexy. Un momento sexy. Madre mía. Pues sí, hombre, no pega. Sabéis, porque tengo mucha defensa, pero... El Rusty Ramon tiene más defensa que ninguno. Ahora ya está, un meterito para ti. Bien calentito. Venga, te voy a hacer un ajuste de cuello. ¿Para dónde se me puede referir? ¿Tiene un ajuste de cuello? Y ajuste de cuentas también. Bueno, esto ya es otra historia, ¿no? Sí. Está ahí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Va a evolucionar más? No, creo, ¿no? Ha vuelto a huir. Así que falta un poquito más para poder vencerlo. Pues vale, persigámoslo, ¿no? O no hace más que huir. Persigámoslo. Persigámoslo. Vale, pues parece que ha huido más y que parece que ha ido a otro lugar. O sea, más a lo profundo no podemos ir, sino que hay que ir a otro lugar. Hay que pensar otro lugar. Dice que si se te ocurre a algún lugar que debemos ir para allá. Vale. Mensaje, ¿no? Sí, ahora decimos un mensaje. Vamos a ver dónde... Bueno, es como un SMS y te dicen dónde está ido. Tenemos este que se dan cuenta y este sí. Vale, ya sé dónde es. ¿Dónde? Creo que es lo de Devimon. Ah, mira, vamos ahí. Vamos, chicos. Ahí intentamos ir y nos decía que no se podía pasar una vez. Fue un poco de qué es esto. ¿Te acuerdas? Pues nada, vamos a lo de Devimon. Es ahí porque el último kanji es el de, bueno, la división, no sé cómo decirlo, territorial, no sé qué. Y sé que son las distintas secciones de la ciudad. Y me suena que esa era la de Devimon. Pues este... Esta puertecita que se te abre casi al final del juego, ¿no? Está, 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 está. Sí, al final. Sí, sí. Lo es. Me acuerdo de los kanjis. Me encanta esta música, la del online. Sí, así como muy... Parece que ha parecido una admiración. Bueno, habéis venido, pero habéis tardado mucho. Soma ya se ha adelantado. Y... ¿Qué por qué dice que... Bueno, por qué se tiene que quedar aquí con no poder a Pogor, a Pogor, Diabor o Mor? Que parece que ha ido a lo más profundo. Que nos demos prisa. Y que eso, que vayamos hasta la zona esta... Bueno, bueno, no tenemos que ir, así que vamos allá. Y... Vale, que nos encarga que cabemos con él. Qué gracioso, Devimon. ¿Ya está? ¿Está moviéndonos ya? Madre mía. Vale, Salamuni Ichi. Sí, Dimension M. Ah, mira, si está aquí. Un sonido, ahí se giran todos. Hay tiempo. Oh, has venido, Brownie. Te estaba esperando. Bueno, este es un lugar que se parece mucho al Muencoerodron este que estamos hablando. Y... Y bueno, que parece que es un sitio especial, una realidad alternativa, algo así. Dice que hay tiempo y que cuando acabe se te olvidan los recuerdos. Claro, supongo que si se acaba el tiempo es como si perdiéramos y todo lo que hemos progresado se olvidara. Supongo, deduzco. Vale. Pues eso parece que es un lugar complicadillo, así que en el que hay, no puede que haya fuerzas fuertes, así que que tengamos cuidadito. Ajá. Y bueno, que tenemos que ir persiguiendo a lo más profundo. Y que no sabe si por el camino habrá Digimons fuertes. O sea, él más decía que tuviéramos cuidado porque va a ser peligroso, pero ahora dice que puede que haya Digimons fuertes. Bueno, ese es uno de la tregua, porque ya estamos. Que es un... dice que como muy amplio no es, así y extensivo. Pero que... bueno, que vayamos a... sigamos ahí. Así que que vayamos a lo más profundo. Vale, pues si va por tiempo no me voy a... bueno, nos dice... No puedes guardar. ¿No puedo guardar? A partir de ahora no puedo, no me vamos a guardar. Si estuviera yo jugando estaría guardando a 20 segundos, pero bueno. Vale, derecha. Izquierda. Yo derecha. Vale, vale, vale. No sé, he tirado. Es que no quiero ni retroceder. Si va por tiempo, a toda velocidad. O sea, no... No da igual. No pienso. Hombre, yo creo que no dará suficiente tiempo para hacerlo todo. Sí, no. En teoría las batallas no pienso ya cubrirme. O sea, voy a ir a saco. ¡Ay, qué monos! Pues nada, bro. ¡Ay, qué monos! Han dicho ña. Pero no se ha escapado, se quiere tirar. Sí, ¿no? Dio, no. ¿Le enseña algo? Vamos a ver si son fuertes o no. No, no son fuertes. Bueno, han muerto de un toque. ¿Pikachu? ¡Madre! Me apetece tener ese limón. Sí, se podrán. Mira, le dan chips, que nos van a vender bien y bastante dinerito. Vale, vale, vale. Bueno, nada, nos vamos con ellos. Tiene un modo de gatito. Sí, tiene un modo de gatito. ¿Sabes a qué voz me recuerda la de mi limón? Sí, mucho. ¿No? Tiene la misma voz que nos encontramos siempre al principio del modsit. Hay unos cuantos demi-demi-mon. Exacto. Pues ahora vamos a la izquierda. Lo has ganado, tú ganas. Bien. La próxima vez te eliges tú. No. Lo tienes que decir rápido, ¿eh? No, 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 no. Un poco nerviosa. ¡Ahí va! ¡Hemos subido a nivel! ¡Los cinco! ¿Los has pillado a los cinco? ¡A los cinco! ¡Qué nivel! Así los puedo matar de una vez. ¡Hasta de golpe! No, me ha metido el cita. ¿Han hecho ahí algo? Sí, han hecho ahí como no cabemos. Aquí. ¿Es ataque? El láser gigante. A ver si los puedo volver a hacer. ¡Oh! ¡Han durado un ataque! ¿Han atacado una vez? ¡Han durado dos! ¡Están dos vivos! ¡No me lo creo! ¿Dos? 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 Bueno, ya uno solo queda. ¿Le ha dado tiempo a atacar? Sí, sí. ¿Está haciendo ataques y todo? Bien sabía, mejor aprender algo. ¡Hala! Todos colocados. Un poquito de entretenimiento. Sí. No hemos opinado nada. Así que continuamos. Seguimos corriendo. ¿Y ahora para dónde? Por aquí. ¿A dónde van ellos? Sí. O sea, aquí se ve a lo profundo. ¿Qué estáis haciendo, eh? ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? ¿A dónde quieres ir, eh? ¿Ahora queréis huir, eh? Primero me ganas y luego me ir. Pues nada. No vamos todos. No vamos todos. Aquí no vamos todos o ninguno. O ninguno. Como me va a tener aquí una especie de muro, ¿no? Sí, dos murallas andantes. Madre mía. ¿Puedo hacer ahí bullying? Estamos subiendo de piso, así que yo cuelgamos bien, ¿no? Supongo que sí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Mastemón! ¡Mastemón! Así porque sí, ¿sabes? Ah, que nos va a subir un poco el tiempo. Ah, sí. A cambio, ha subido 120 segundos. Ajá. Y creo que nos ha quitado HP y MP. Ah, bueno. Nadie te ha pedido nada. O sea, es que nadie te lo ha pedido. ¿Qué le dice? Sí, dice, siento que... Siento que haya sido tan repentino, pero no es barato, no ha sido barato. Creo que nos ha bajado la vida. ¿Cuánto? Creo, a cambio de la vida. ¡Guau! ¡Hala, tía! ¡Guau, que se lo ha bajado! Es que nadie te ha pedido nada. Es que nadie te lo ha pedido. ¿O sí? No. ¿No? Le hablamos con todo el mundo, pues somos sociables. Madre, pero... ¡Eh, derecha! ¡Eh! ¡Ahí va! Vale. Había diizoid azul, diamante, esmeralda... Mola. Estos son los raros. Y rubí. Vale. Me gustan los lugares, así como... Hay un árbol así... Sí. ¿Estoy viéndolo? Les curo. ¿Qué? ¿Cúrate que como venga el malo? Sí, pero no sé si curarles en batalla para que se curen los dos, al menos. Vale. ¿Quiénes son? Ah, mírase, aquí están ellos. Amigos, en teoría. Vale, sí, sí. No están poseídos, ¿no? Otra vez. Es gracioso. Bueno, dice que siente una energía peligrosa, poderosa y tal. Y que parece que es su última forma. ¿Ah, ya? Ya, pues venga, vamos. Gracias. Si no quieres saber nada más de nosotros. Así que creo que por aquí, en plan emocionante, vamos a dejar el capítulo, viendo a nuestro enemigo final. Ah, sí. Os lo matamos en un toque. Lo hemos encontrado otra vez a Diyo evolucionado. Bueno, pero esta es la última ya. ¿No sabe que tenía otra forma más? Ni yo. No, espera. Tiene un aspecto raro. Ah, ha sacado a todos. Ha llamado a sus compañeros con ese poder. Bueno, déjame enviar a los compañeros y tú veas por el fuerte. Oh, déjame enviar a los compañeros. Claro, tú dos. Egoísta. Tenemos aquí un terremoto y ya está. Vale, voy a ver cuánto va de vida, ¿sabes? Sí, porque... Sí, porque... Qué maja la más temor, ¿no? Ah, no. Se han curado, ¿no? Bueno. Tengo 26.000 de vida. No, vamos mal. ¡Ahí va! Somos tan cool de que tanto subí la habilidad. ¿Qué? ¿Cuál? La de que se van curando mientras caminan. Ah. ¿Pero tan bestial? Pues a lo mejor. Es que tú has visto antes cómo tenía la bala, ¿no? Sí, sí, sí. Pequeñita. Joder, pues sí que es buena la habilidad de curarse de andar, ¿no? Ya tengo la mitad de la vida. Sí, sí. Y encima así me hace el especial y me... Bueno, la que le va a caer. Pero es que, no sé. Pues hace un minuto tampoco era una cosa maravillosa. Claro, ¿se va a atacar con especiales? Sí, por la pinta, sí. ¡Eh! ¡No! ¡Quieto! ¡Te he visto! ¡Quieto! ¡Te he visto! ¡Eh! ¡Tú también! ¡Quieto! 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 Lo bueno que mientras, ¿sabes? Cuando estoy cubierto, me cubro. Tengo la idea que me cubro un 100% del daño. O sea, no me hacen nada mientras me estoy cubriendo. A ver si es que ni se ve la barra de que... ¡Eh! ¡Es ataque! ¡Es ataque! ¡Es ataque! ¡Es ataque! ¡Es ataque! ¡Es ataque! ¡Es... ¡Es... ¡Es ataque! ¡No quiero aprender! ¡No quiero aprender! ¡Házmelo, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Por favor, pega a mí! ¡Suplico! ¡Esto no hace ese ataque! ¡Házmelo! 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 ¡Por favor, que lo haya aprendido! ¡Por favor, que lo haya aprendido! ¡Por favor! ¡No! ¡Es ataque! ¡Es ataque! ¡Estaba en el Game World 1! ¡Ese lo enseñaba! ¡Eh! ¡Lo ha hecho a los demás! ¡El dragón! ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡El dragón mecánico! Bueno, que es una especie de... De lagartija... No es como decirlo. Bueno, eres realmente increíble. Parece que no hay nada en este mundo que pueda ser tu rival. ¡Ay! ¿Qué cositas dices? Dice que... Ah, Nogaru es un Digimon. ¡Ah, sí! Que bueno, que va a... Criar a su Nogaru. Sí, que lo va a... Y... Sí, que lo va a cuidar, lo va a criar y que... Que va a intentar... Que si tuviera algo que enseñarle yo, que le gustaría que se lo dijéramos. Y que para ello le gustaría que una vez más lucháramos contra él. Que esta vez no... No nos va a dejar huir. No querría huir. Recuerda la batalla de los cinco cuando éramos pequeños. Que... Que era el rebanjo, ¿no? Sí, pero que esta vez lo va a hacer bien. Que no va a huir. Que no va a dejarse... O sea, nada que picarse por una cosa así. Eh, bueno. Muchas gracias. Esta vez no perderé. Vale, pues... Hay que enfrentarse a Suma. Sí, sí. Lo siguiente. Así que dejamos el capítulo por aquí. El tiempo sigue, así que tengo 16 minutos para despedir el capítulo. Así que sin mención despedimos el capítulo. Y hasta el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!